Música Volvemos a la última noche de Corsos Barriales para mostrarles el desfile de la comparsa en Ascenso Iberá que por octavo año despliega su brillo desde la localidad de Laguna Brava. En imágenes el trabajo de todo el año de una comunidad que mantiene vivo el espíritu del carnaval trabajando constantemente para lograr estos resultados que se visualizan a través de las imágenes. 80 integrantes, entre solistas, grupos de baile y escuelas de samba en un homenaje a la música y a Doña Adela, una estrella que brilla en el firmamento de los recuerdos. Y verá ya está bailando hasta el amanecer, por mi tajo brilota es que es sensacional los payasos de cacique y furia roca es carnaval, carnaval barrial, carnaval barrial En imágenes todo el brillo y el lujo de Arápora, en esta nueva presentación en los carnavales municipales con 110 integrantes, esta comparsa de categoría superior desplegó toda su artística con el tema Los Colores del Edén. Están presentes en los carnavales desde 1984 y representan al barrio Sol de Mayo Es una de las preferidas del público que vibró ante su paso el último martes en la costanera y no podía ser de otra manera, ya que las variaciones musicales que presentaron que incluyó Chamamé contagió a todos, además del brillo de sus trajes y la simpatía de sus comparseros Como lo vienen haciendo en las últimas ediciones, tuvieron un especial recuerdo para Juan Ramón Chávez uno de sus hacedores que vivirá en sus corazones siempre Mientras disfruta del paso de Arápora, destacamos el trabajo del comisariato sobre todo del grupo que se desempeñó en el inicio del corso por la amabilidad a la hora de brindarnos la información necesaria de cada una de las comparsas y agrupaciones musicales Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval El carnaval llegó, el carnaval barrial, la gente se divierte, canta y baila sin parar El carnaval llegó por toda la ciudad, corriendo es una fiesta, fiesta en lleva popular Con los iris que hay belleza y panambí porá, con mi pañar o la magia llega a la porá Sarabazo en todo el rito y en el pared té, tú vas a matar agua y te vas a enloquecer Camba tu amor, su alegría llega al desnacer, y verás ya está bailando hasta el amanecer Con mi tajo y los danes que es sensacional, los payasos del calchic y furia loca Carnaval, carnaval, carnaval barrial, carnaval, carnaval es capital del carnaval Carnaval, carnaval, carnaval En Corrientes, cada barrio es capital del carnaval En Corrientes, cada barrio es capital del carnaval En Corrientes, cada barrio es capital del carnaval ¡Sí!